Funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico realizaron operativos durante tres días, 12, 13 y 14 de junio en Pérez Celedón, con el fin de atender denuncias por la tenencia de aves en diferentes hogares. Esos se concentraron en los distritos de Daniel Flores, Rivas y Platanares, además de San Pedro. Con la idea justamente de hacer una, digamos, lo que es una recuperación de aves que están en cautiverio en este momento. Con el apoyo de algunos funcionarios, la subregión de Pérez Celedón y el funcionario a cargo de control y protección de la subregión de Pérez Celedón, la subregión de Buenos Aires con otro compañero y el Parque Internacional La Amistad, nos aportó otro funcionario. Se realizó toda una serie de ingresos a diferentes propiedades para poder extraer estas aves que estaban en una condición de cautiverio. Esto se viene con la idea de justamente evitar las condiciones en las que existen muchos de estos animales. La Ley de Conservación de Vía Silvestre establece que en este momento es un delito, tanto el trasiego como la tenencia de Vía Silvestre. El operativo dejó 97 aves recuperadas, esto tras 21 denuncias que fueron presentadas. Se determinó que en algunas de las denuncias que tenían gran cantidad de aves como mascotas, dos de esos puntos fueron en Santa Elena, donde se recuperaron en un solo sitio 14 aves, y en San Antonio de la Amistad 16 aves. Bueno, en este momento tenemos alrededor de 84 individuos aquí, tenemos desde loras, pericos, así como jilgueros, en este momento hay ocho jilgueros aquí decomisados, tenemos cetilleros collarejos, cetillero tijo, pico naranja, agüidos, entre otros, ¿verdad? En realidad todavía el inventario está en proceso de elaboración para saber exactamente qué cantidad de individuos y de qué especies son las que tenemos acá. Una vez clasificados esos animales, proceden a liberarlos, eso sí, si las condiciones lo permiten ya que algunos pájaros están maltratados. Una vez que ya los tenemos clasificados, identificados plenamente, se va a proceder a lo que corresponde de acuerdo a la ley, vamos a liberar a aquellos que permiten las condiciones de ellos, ser reintegrados nuevamente al medio ambiente y en el caso de aquellos que tienen alguna condición particular, ya que están muy habituados a la presencia humana, se van a llevar algunos a los sitios de manejo que están debidamente autorizados. Las personas están infringiendo la ley por el delito de trasiego de vida silvestre y la tenencia en cautiverio. Se exponen a una multa de un salario hasta ocho salarios bases según las condiciones en que esté el animal.